Tengo que ir a reserva Activar la alarma Ir a farmear los riders Cuando se desactive la alarma Volver a activarla otra vez Y así tres veces Casco y la mochila La agarran los riders Segurísimo Creo que eso puede atraer Muchos pvps Sin duda boludo Imaginate Voy a ser Creo que voy a ser el único Que va a estar disparando En el mapa Así de una Así que imaginate Toda la gente que está ahí Sneaky sneaky Así que esto va a ser Un F grandísimo What the fuck Are you talking about? Bueno vamos a ir de una Por la alarma Bueno ya no es más Lo escuchan a ese ruido ¿Verdad? El tub 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 Incredible my friend In fucking incredible Dale la puta madre Boludo Mirá el asqueroso Mirá el asqueroso Boludo Viene el wipe Y un pibe Haciendo de hacha Boludo Pero que sentido Tiene eso Se viene el wipe Bro No adelanta mucho Que estés haciendo Esas cosas Nefasto Oh eso suena Un circular Un 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 Peque Un Mira para apagar el láser No para hacer eso Bueno, no le estoy pegando a nada muchachos ¿Ese no será el boss? No, no No, no, no No te llevaste de balas extras, tenés razón Tendría que haber traído más BT, boludo El puto cable del mouse está corto, boludo, no What? Está corto el mouse, el What? ¿Por qué? Dale, boludo ¡Pallata! No, 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 apreté sin querer ¿Qué? ¡Vale, boludo! ¡Vale! 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 No puedo creer, boludo En la cabeza me pega En la puta cabeza me pega con la escopeta del or Los malditos scabs normalitos calvos del or ¡Me estás cargando, boludo! No, no, voy a entrar como scab Ahí y los voy a destruir a todos Voy a entrar como scab y los voy a destruir a todos Sí, sí, no, y con el casco ese, más todavía No, no, voy a ir, ¿sabes? Ese cargador de 45 balas Voy a terminar, lo voy a vaciar Y voy a sacar el cargador del arma y le voy a dar así Con el cargador vacío Por hijo de puta No, no, no eran riders Eran scabs normales Unas escopetas, boludo Unas escopetas que tienen Caramelos No puedo ser tan malo Tengo los pies fríos todavía Y tengo calor O sea, no concuerdo en nada Tengo el ventilador, lo apago, me da calor Lo prendo, me da frío Se me enfrían los pies Me pongo media, me da calor Arriba tengo calor ¿Qué hago? Ponte media Tengo media, boludo Me voy a tener que poner otro par de media A ver La concha de la lora, man No, no, hoy Hoy va a ser largo el día Hoy va a ser largo el día Espero que me haya tirado la misma partida No escucho una verga Ah, tengo esto Por favor, decime que es la misma partida Puede ser, eh El tiempo está bastante parecido La otra era bastante nueva No tengo nada, boludo Me dieron Me voy a ir a la guerra ¿Qué puedo agarrar? ¿Vendajes? Nah ¿Balas extras? Nah Eh, si me fracturo Nah Pero podríamos llevar un té verde, ¿no? Pero andá, no, té cool No, no, té cool Ratiña Vamos a ver, bro The next time Debe haber otro más, eh Uh, esos son riders Esos son riders No, 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 té cool No, no, té cool Hay gente, eh Hay people and arts acá Au Au Ok Eso es un rider Disparando No, pero yo no No, pero yo no estaba tan acá Sí Eso sí, eso no es rider ¿Dónde estaba yo, boludo? Donde me morí como pelotudo Ah, no ¿Qué dice, brody? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te pasó, man? ¿Se sentaron? Espero que ya han sido riders Porque si te mataron Unos malditos Scavs normales Eso es un rancio Eso es un rancio, eh Ah, eso es un rancio, sí Espero que te hayas muerto bien, eh Mira Mocin, eso es un player Player scab, seguro Vamos a tratar de pegarles de lejos Ok ¿Sabes lo que podríamos hacer? Rodear por una parte más larga Vamos a ver Que no Tenemos que hacerlo antes De que este pibe mata a los riders Digo, que lootea a los riders Matarlo no puede matar Ya te agradezco la suba, amigo Ya te agradezco la suba, eh Como que estoy medio Ah, hay un sprint ahí arriba, eh Lo estoy precisando Ok Me pueden disparar de atrás En cualquier momento No lo voy a descargar Ya les agradezco Perdón Pero ¿Pero quién está disparando ¿A quién hay, boludo? No entiendo nada ¿What? Sé que acá adentro Tengo un rider, eh Por acá no vas Mira, ahí sí No, 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 no ¿Pero por qué me dispara El escape normal? ¿Por qué me dispara El escape normal? Bro Pensé que éramos bros No ¿Qué? Uy, estoy hecho por honga, eh Oh, no Esto es malo, eh Esto es very malo Tengo el sprint ahí arriba Ok, este también es un escape ¿Qué chupaberga? No, no, no Escape, sí Ok, tengo el sprint allí arriba Ah, pero tengo los brazos negros O sea, que no va a adelantar mucho Era un puto escape normal Que hijo de puta, boludo Espero que pare el sangrado esto, eh No, 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 no No, amigo, estoy hecho por honga, eh Ay, lo paró, lo paró Uf Quesito, eh ¡No es la vida que tengo! No, no Los escape normales están mal de la cabeza, boludo Están muy mal de la cabeza los escape normales No, tienen problemas, eh Yo para mí que están de mal humor hoy Además estos eran escape normales Pero si yo le disparo O sea, si yo soy escape Y le disparo a los riders Los escape No entiendo Los escape también me atacan a mí Por lo que veo, sí ¿Pura? Ah Bueno Es algo Tengo los riders ahí para Para lootear Tiraste el cargador Sí, lo sé, lo sé, lo sé Este más cortito es mejor para disparar acá No se me pasa el Ahí, ahí, ahí Bien Ok Bueno Es obvio que no nos vamos a morir acá, eh Pero quiero lootear los riders Y quedaba uno Yo no maté a todos Este, este fue el que me jodió la vida, boludo Que se me tiró al piso Ah, maté al otro de atrás Este pensé que no lo había matado, boludo Ok ¿Por qué no se pone el chaleco? Tengo acá Tengo el estómago negro Oh, sí No, me hace un buen distingo Está vacío Ok, ahora, ahora, ahora Desarmo esas cosas Uh, necesito urgente morfina, eh Eh, pará Vamos, vamos a optimizar ya esto Esto debe tener, que debe tener esto Oh, shit LPS El lifehack Energía Energía Uh Shush, shush, shush No No Fuck Ok ¿Dónde tengo extracción? No Estamos muertos, eh ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Si esto no tienen algo No tengo pipe No, 500 dólares Hijo de tu puta madre No, estamos muertos, eh Tenemos que ir recto ahora No importa, no importa nada Fuck y todo Si no, si no vamos así Si vamos así O nos morimos por el Si no vamos así Nos vamos a morir sin Por la energía No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Bueno Juanlo, no sé si... Esto da como reto cumplido Pero, activamos la alarma Te hice más vueltas todavía Mira el juego que te hice Juanlo Agarre, entré como PMC ¡Activé la alarma! Me dejé matar por el SCAV Entré como SCAV Agarré mis cosas, maté los Raiders Y aguanté hasta lo último para extraer ¿Qué te parece ese reto Juanlo? ¿Te sirve o no? Lo hice todo de gusto, fue totalmente programado Así que, vos ve ahí el nivel de gameplay Nos trajimos una y 500 dólares boludo ¡Vamos! Era todo totalmente planeado